Siguiente, siguiente. 3dlore9 dice, buenas tardes gentlemen, ¿podrías hablar de los despidos por razones culturales? Es decir, los que programan malos se quedan y los que tienen experiencia hacen más y mejor los sacan. Qué raro ese. Mira, la verdad no conozco nada de eso, no te voy a mentir. Es más, conozco algo diferente. ¿Bien? Porque vos me decís, los que tienen más experiencia y hacen más y mejor los sacan. Yo conozco todo lo contrario. Gente con mucha experiencia, porque hace años que están ahí, no saben una miércoles, hacen lo menos posible y a ellos no los sacan. Bien. Yo me acuerdo de trabajar en una empresa, escuchen una cosa, ¿saben? Que yo gané mi primer seniority, o sea, cuando llegué a senior, ¿eh? Fue más o menos a los 3 años de carrera, una cosa así. Había una persona que también había ganado su senior. ¿Saben hace cuántos años estaba en la empresa? 8 años. Qué hermosa de mi corazón. ¿Y saben por qué le dieron el seniority? Porque hacía 8 años que estaba en la empresa. Porque dentro de los puntajes, porque hay empresas que utilizan un sistema de puntos para llegar al seniority, ¿bien? Al determinado seniority que tiene la persona. Y el tema de los años de experiencia es literalmente un 20% de la nota final. Una mierda. Entonces, hay gente que justamente tienen ese temita, ¿bien? Que porque tienen muchísimos años están ahí. ¿Por qué no lo sacan? No es porque están en el grupo de amigos. Quiero que vos entiendas una cosa y es muy importante. Digamos, cuando tenés una empresa, ¿sí? Una empresa. Y tenés un flaco o una flaca o un flaque que está hace 15 años trabajando en la empresa. ¿Bien? Y es una persona que tiene un sueldo bastante alto porque hace 15 años que está ahí. ¿Bien? Tiene un seniority alto porque hace 15 años que está ahí. ¿Están en cuenta, no? No digo porque el programa viene, sino porque hace mucho tiempo que está ahí. Y hay una razón legal, no sé si ustedes lo sabían, que si yo quiero despedir a una persona, por más que tenga razón justificable, que es imposible de tener, les aviso, es imposible, imposible despedir a una persona por razones justificadas. Por ejemplo, dentro de España, para poder despedir a una persona por razones justificadas, son ultra minuciosos. Siempre están del lado del trabajador. ¿Bien? Entonces, si vos lo querés pedir, tenés que tener hasta chats, tenés que tener e-mails, tenés que tener hasta un video de la persona tirándose un pedo de adelante en una cámara. O sea, es imposible. Realmente es imposible. Y así, tenés que ir con una colección así, tipo los mejores tazos de Dragon Ball que venían a traer los papas fritas. Bueno, un conjunto de tazos así, de evidencia. Es imposible. Entonces, el problema es, justamente como están diciendo en el chat, que si vos despedís a una de esas personas, con 15 años de experiencia te funde la empresa, más o menos. O sea, es mucho dinero. Muchísimo dinero. No me acuerdo bien realmente el porcentaje, pero es su sueldo, un porcentaje de su sueldo multiplicado por cada año que estuvo en la empresa. O sea, es una locura. Realmente, es una locura, gente hermosa de mi corazón. Déjame tratar de hacer un cálculo rápido. Un segundo. Una cosa así. Te voy a tirar una cifra. ¿Ok? Estamos hablando, si una persona ganaba, escuchame bien, ganaba más o menos unos 80.000 euros al año, a la hora de despedirlo, tenés que pagarle más o menos unos 300.000 euros. ¿Vale la pena? Pues le sigo pagando 1.000 euros, digo, ¿cómo es? 4.000 euros al mes. ¿Bien? Depende. Es un gran depende, pero la gente no quiere pagar ese dinero de galera, así, toma. Ese es el problema. Es un temita. Es un temita. Nos vemos. Nos vemos. Chau.